Muy buenas a todos, soy Ángelo y os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Kingdom Hearts Virtual Slip Final Mix HD Remaster en la campaña de Aqua. Bueno, pues después de haber acabado con todas las misiones del coso virtual y ya que lo hemos conseguido todo y no nos queda nada por hacer, vamos a ir a la necrópolis de las llaves de espada y vamos a visitar el último mundo. Y aquí hemos llegado. The three of us will always be one. Necrópolis de llaves de espada. Y vale, lo primero de todo vamos a ir pillando los cofres en una omnipoción. Y aquí un elixir. Bueno, quiero ver en el menú cuántos tesoros y cuántas piezas de pegatina son. Es lo que hay aquí. Son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Vale, son siete. Siete tesoros y dos pegatinas. Bueno, en este capítulo lo que haremos será recoger los cofres y explorar la zona y conseguir los tesoros que nos faltan aquí. Y luego en el siguiente capítulo es cuando dejaremos la batalla final. Esto de aquí. Esto es un mapa. Exactamente, esto es un mapa. Eh, ¿cómo demonios cojo eso? Ah, a ver... A lo mejor subiendo un poco por aquí. Vale. Ve que a subir ahí y pecar el impulso y justo antes de hacer un ataque. No había que hacer nada para pillar una puta pegatina. Y vale, estos torbellinos de aquí. Ahora vais a ver lo que hacen. Te meten aquí en esta dimensión oscura con los inercientes. Te meten aquí en esta dimensión oscura con los inercientes. ¡Vamos! Te meten aquí en esta dimensión oscura con los inercientes. Y bueno, tengo un torbellino eliminado. Bueno, como tenemos que buscar los cofres y las pegatinas y todo. Voy a ir sacándome los torbellinos de encima y luego ya, si eso... Buscaré los cofres y todo esto. Vayan escientes más grandes. Bueno, aquí en los herbivórtices lo que hace es crear unas esferas y luego se las tiras a la cara de los enemigos. Bueno, yo creo que eso nos llega a傷 damos un ¡Vamos otra vez con los Nescientes gigantes! Aunque en esta parte no tengo claro si es que los Nescientes son gigantes o es que yo me he vuelto demasiado pequeño. ¡Eh! Bueno, ya está. De acuerdo, a ver dónde... Hay un tesoro por aquí, pero lo que pasa es que... bueno, sí, efectivamente, lo que iba a pasar es que me iba a comer el torbillino este. Por lo menos me han enviado aquí en una dimensión paralela donde los Nescientes tienen un tamaño normal. Algo es algo. Venga, vamos aquí a pegarme pelotazos. A la toma ya. Pues las mandraco a las camperas. Que no? ¡No hay malditas mandraco! ¡Ah! ¡No hay malditas mandraca! ¡No hay malditas mandragoras y su aficiona al camperismo! ¡No hay malditas mandragoras y su aficionado al camperismo! ¡Que no hay maldita! ¡No hay maldite! ¡Hala! Toma, en toda la boca. A ver, el tesoro este. Aero Plus Plus. Y otro más por ahí. Y un torbellino. Bueno. Da igual, ya no nos quedan... No nos quedarán muchos torbellinos. Bueno, lo de los torbellinos, lo de esta parte me lo quiero hacer uno y luego el siguiente capítulo hacer la batalla final. Es que si ahora me pongo a buscar los cofres y luego hacer la batalla final, más las escenas finales, más los créditos, más explicaros qué vamos a hacer en la siguiente parte de la serie, pues el vídeo se va a alargar demasiado. Por eso yo prefiero dividirlo en dos partes. Y así no... no se hace tan largo, valga la redundancia. Atácame. Se ha metido el solito en las minas. Ay, maldito imbécil. Va a venir otro torbellino, ¿verdad? Pues algo sí. Solo me queda este y uno más. Eso es lo bueno. Vamos a empezar aquí a... A dar de hostias. Tienefeld de... ¡ holiness! Y bueno... Ajá... A os pues, a la vez... Pues a la vez lo tiramos con los escudos. A el blooming fresco. Ah bueno, ¡no es que te понимаю, y tú noices por hacer este juego en Tan profits ést слова, pero para hacerlo recoger'Model. No sé por qué, pero en esta parte de los Torbellinos los Frames me pecan aquí un bajón. Hay un momento que parece que los Frames van diciendo... Oye, nosotros aquí no podemos más, eh, ya... Vamos abandonando. Y me queda un Torbellino más. Se me ha quedado... se ha quedado ahí abandonado. Bueno, ya luego veremos lo que hacer con él. Un Omniéter... Y... bueno, el último cofre está al lado del Torbellino, cómo no. No hay pegatina que valga. A lo mejor está en la última zona. Eh... bueno, bueno, da igual. Bueno, voy a abrir ese último... ese último cofre que está aquí detrás del Torbellino este. ¿Para qué eliminarlo? No nos queda otra. Mira, con los necientes gigantes. Estos comieron muchos petisuis. Cuando eran críos. Eh... Hostia puta... A ver... Agua... Hija... Acierta un poco. Vale, ya está. Ah, dos muertos. El último cofre de aquí. A ver, era Omnipoción. A ver, juraría que ya lo tengo todo. Ya tengo aquí todos los cofres. Sí, aquí están todos. Y de pegatinas me queda... Me queda una. Vale, como veo que por aquí la última pegatina no me aparece. Voy a mirar si está aquí en esta última zona. ¿No? Sí, ahí está. Está justo, justo en la salida. Ay, por dios. Ahora tendré que hacer algún... Algún... Algún malaberismo de estos. Vamos a ver. A ver... A ver... Creo que estoy bien situado. Un salto por aquí... No. Hostia puta, ¿cómo cojo esto? Por aquí... Ah, vale. Ah, con el salto doble. Joder, no me acordaba que tenía un salto doble, maldita sea. Seré tonto. Mira, otro trofeo más. Álbum de cromos. Esto te lo dan si consigues todas las pegatinas de todos los personajes. Tanto de Terra, como Aqua, como Ventus. Y ahora que tenemos aquí las dos últimas pegatinas. Vamos aquí a pegar. Y pillar el último tesoro, que es el trance armónico. Esto lo vamos a colocar por aquí. 133. Me quedarían 7 puntos más. Y unas burbujas. ¿Aquí? Aquí, trance armónico, 140 puntos. Y álbum completado. Ok, pues entonces tenemos aquí el último estilo de comandos. Está por aquí. Aquí, estilo de comandos. Es el trance armónico. Que se consigue... Tras activarse un estilo de comandos, este segundo estilo se consigue si usas comandos del tipo rayo, imán o furia. Como furia pídica. Y orbe vórtices. Este es el último golpe final que hemos conseguido. Y... Vale, creo que ya con esto lo tengo todo. Y bien, con esto dejaremos aquí el capítulo. Ahora vamos a guardar la partida. Y en el siguiente episodio haremos la batalla final. Más la escena final, más los extras. Y bien, ahora que ya está... Ahora que vaya guardando la partida, el solo, todo esto. Vale, bien. En el siguiente capítulo haremos la batalla final. Y cuando acabemos con la batalla final, yo os explicaré lo que haremos en el episodio especial. O en el episodio final, más bien. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like. Suscribiros si no lo habéis hecho. Y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Adiós.